Buenos días Agustito, creo que estamos bien ya con la enseñanza, ¿me parece? Ahora perfecto, como si te tuviera acá cerca mío, y es un verdadero placer poder escucharte para poder también disfrutar y que se entienda todo lo que vamos a charlar desde Perú. Siempre es un placer y siempre estamos muy agradecidos por tu tiempo. Para hablar en este caso, arrancar hablando de lo importante, lo seguro que termina siendo las ferias del turismo en este año de que nosotros siempre lo marcamos como de reactivación total ya en el mundo del turismo. Bueno, ahora hablando específicamente de Perú. Sí, en realidad muy contentos, muy felices de encontrarnos nuevamente en esta Nato 2023. Y qué mejor con ustedes, con Eugene y con Julito, en una pequeña transmisión que hicimos desde Nato. Invitamos a algunas agencias para que se reúnan en la transmisión. Y muchas de ellas muy contentas porque llegan a la feria por primera vez. Muchas llegaron desde Cusco, ya que la reactivación debe ser un poquito más rápida, por decirlo así. Y estas mismas agencias que estaban muy bien, digamoslo así, desde su punto de origen, pues no necesitaban, digamoslo así, ir a una feria. Sin embargo, esto ha sido un lavado de cerebro para ellas mismas, pues dijeron que se habían perdido tantos años de mejores conexiones, de conocer a gente maravillosa y sobre todo podemos unirnos más en Latinoamérica. Jorge, quiero hacerte una pregunta que yo particularmente nunca te la hice y me gustaría que brevemente nos cuentes la historia de What's Perú. ¿Cómo nace esta empresa tan importante a la cual hoy estás dirigiendo? Nació prácticamente después de la pandemia. Yo tengo a Perú Insight como el medio más antiguo. Empezamos en los noventas, apenas ingresó el internet por aquí, por Perú. Pero luego de la pandemia muchos estamos quebrados y todavía seguimos. Pero seguimos vivos todavía en el trabajo. Esta revista impresa y virtual circula por Perú, pero decidí llevar a esta versión de medio que tengo, puesto que anteriormente llevaba la revista Las Viajes. Las Viajes también es una revista que promociona otros destinos de Latinoamérica. Ya que Anato 2023 es una feria internacional latinoamericana y de todo el mundo, pues los años anteriores llevaba a Las Viajes. Pero esta vez necesitamos impulsar más a Perú y decidí llevar esta versión impresa, que también es la virtual. La virtual obviamente es un poquito más extensa, ¿no? Bien. Y ya estamos listos, como te digo, para seguir viajando por Latinoamérica también. Bueno, quería preguntarte un poco de eso también, porque siempre nos gusta saber las historias de los medios, cómo se reinventan después de una pandemia, que nos ha golpeado a todos, que incluso Perú, siendo un destino tan buscado, tan lindo, está poniéndose de pie de a poco. Eso también son muy buenas noticias, que han quedado totalmente plasmados en este Anato 2023, ¿no? En este Anato, en realidad, ha sido, de alguna manera, la mejor para Perú, en el sentido de la presencia de muchos más profesionales, que incluso fue un medio de multimedia, y me alegró verlo y felicitarlo, y decirle, vente a todas las ferias, porque necesitamos justamente más presencia de peruanos en estas ferias. Muchas agencias que han llegado de Cusco, de Lima, y de otros destinos, pues ya dijeron que sí van a regresar, y que tan solo mirando han aprendido demasiadas cosas. Y han hecho nuevas tratativas comerciales con los destinos de Colombia, sobre todo, ya que estamos a tres horas y media, estamos, de alguna manera, más cercanos, conectados con ellos. Claro. Volviendo al tema específicamente de conectividad y de lo importante que son las ferias en el mundo del turismo, me parece que este 2023 va a terminar haciendo un año exitoso, tanto si hablamos de conectividad aérea, como la reestructuración para que sea más grande aún el turismo exterior, y que se vaya ya hablando verdaderamente de una vida normal, ¿no? Sí, yo creo que este anato es una mejor siembra para todos los que hemos ido, en realidad. Todos en sus respectivos países han sentido el golpe, y hemos tenido la oportunidad de conocer a nuevos profesionales, estamos intentando incluso conectarnos con destinos que no estamos tan familiarizados como, por ejemplo, República Dominicana, Ayuba, pero la idea de esta participación es que estamos tratando de acelerar todo. Todos necesitamos avanzar en el tiempo, y ha habido una muy buena respuesta por parte del Estado Social de Perú, fueron 25 agencias de todas las regiones, y alrededor de ella existieron dos más, pero en promedio deben haber ido unos 200 peruanos a la feria. Luego de terminar la nato, yo me quedé varios días para conocer un poquito más de Bogotá y sus destinos, y acá al lugar que iba, e incluso visité muchos hoteles alrededor de por ferias, me sorprendía porque me decían acá han venido los peruanos, acá han venido los peruanos, entonces, para mí es una alegría, nosotros estamos trabajando desde diciembre, noviembre del año pasado, y seguir animando a las empresas peruanas para que vayan, ¿no? De todos los sectores profesionales. Así que para mí ha sido una alegría, visitando nuevos hoteles, y sentir que un peruano estuvo por allí. ¿Cuál es la idea final de Watts Perú? ¿Cómo se trabaja en cada una de las ediciones, que es lo que por ahí les interesa más mostrar, cuando plasman y programan cada una de las Watts Perú? Normalmente es una publicación que reúne a los mejores expositores de turismo, agencias, hoteles, y otros profesionales, tenemos una pequeña sección que se llama desde Watts, como que te pregunto algo, y tú como profesional me respondes sobre alguna indicación, actividad o noticia, es una sección bastante amena, queremos que este sea no un medio tan académico, porque entre broma y broma a veces se aprende más. Como sucede en toda feria, luego de la reunión formal dentro de Anato, hay muchas reuniones de colegas que te dicen, mira, te invito a esta marca, te invito a este hotel, y a veces entre esos poquitos minutos de entretenimiento que puede haber, también se acercan temas comerciales, ¿no? Watts Perú es una revista que fomenta básicamente todos los destinos desde Perú, y seguiremos todavía en este camino maravilloso de conocer a más peruanos también, pronto tenemos aquí en abril una feria de la asociación Apavit, y la edición de esta revista espiritual desde ahora cada mes, porque la estábamos sacando solo para reuniones profesionales o workshops o ferias, ya que todavía sentimos el golpe del COVID y todos estos problemitas que hemos estado saliendo, a mí me alegra mucho que Cusco haya ingresado a Anato con mayor participación, y esto hace que las relaciones comerciales sean más positivas. Jorge, siempre es un verdadero placer poder dialogar contigo, ver que el trabajo realizado tiene grandes frutos en un lugar tan hermoso y tan paradisíaco como es Perú, nos encanta que el turismo ya tenga una vida normal, porque como lo decíamos hace un rato, entre diálogo y diálogo, la pandemia nos ha golpeado mucho a todos, y estar de pie, estar hablando de ferias, estar hablando de que quizás desde los números que se empiezan a plasmar vamos a tener un 2023 ya normal, es un paso hacia adelante y nos pone muy contentos. Agustito, un saludo a toda la plataforma, y pronto estaremos por allá en Argentina también. Bueno, va a ser un verdadero placer tenerte, yo prometo cocinar un plato bien argentino, y te va a tocar a vos cocinarnos un plato bien peruano. Genial, genial, de pasada vamos a llevar varios hijos también para que los puedan disfrutar. Perfecto, Jorge, seguimos en contacto, gracias por formar parte de 360.travel, y nos vemos en la próxima. Pronto, 10 mediante, y muchas gracias. Abrazo muy grande. Pronto, 10.75 Gracias.